Por mostrarse en desacuerdo con la presencia de actores que consideran no los representan, voceros de la comunidad se levantaron de la mesa en Yondo, Antioquia, cuando apenas iniciaban los diálogos con Ecopetrol y los que participan en la administración del vecino municipio antioqueño. El delegado de la Unión Sindical Obrera Uso expuso así el motivo de la suspensión de este diálogo. Queremos suspender por el día de hoy estas conversaciones. Hoy vamos a revisar una serie de cosas porque nos llama la atención. Ayer un grupo, personas que nosotros empeñamos la palabra y dimos de que íbamos a jugar limpio, de que nos íbamos a sentar hoy y a buscarle soluciones a los problemas. Ayer nos llama la atención que personas extrañas aquí a nuestra, a la gente que venimos trabajando aquí, a esta organización que venimos trabajando aquí, estos problemas laborales, que hemos sido amplios, generosos, hemos llamado a todo mundo, sectores enemigos de estas propuestas, estuvieron ayer amenazando o golpeando a una empresa contratista. Nos tocó ser claros que nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nos llama la atención que el otro sector, que nunca se incluye en estos tipos de procesos, que nunca están en las actividades que hacemos nosotros, sino que son unas personas que siempre han estado al lado de Ecopetrol, que venden puestos, que negocian las necesidades de la gente. Hoy ese sector sale con un comunicado. Pues nosotros vamos a demostrar, pero con gente, quiénes son los sectores que estamos acá. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y nos llama la atención también, otra cosa, nos llama la atención es la movilización que está haciendo Ecopetrol con militares en la puerta industrial y en algunos pozos del campo. Eso sí es una agresión. Así como nos pidieron ustedes que levantáramos el movimiento que teníamos en la puerta industrial. Porque para negociar, eso para nosotros es también un ultraje y sentimos que nos están presionando, que nos están acorralando, que están activando a los enemigos aquí de la democracia y los enemigos que queremos cambiar esto. Esta suspensión no es definitiva. Pudo conocer enlace noticias de parte de los voceros de la protesta que la semana pasada significó el bloque de la puerta principal de Campo Casabe y de otros campos de producción en esta municipalidad antioqueña.